¡Suscríbete al canal! Así que señores, tú son dos jóvenes promesas que he sacado del filial, así que a ver cómo funcionan. Por ejemplo, Rafael Castillo tiene más media que este Luis Alfaro, hermano. Así que vamos a ver si lo ponemos mejor a Rafael Castillo. Así que señores, vamos a ver qué tal nos funciona este Rafael Castillo, hermano. Rafa Castillo. Para este primer partido contra el FC Barcelona, no sé cómo me vaya a ir, hermano. Ojalá me saques, aunque sea un empate de aquí, porque no va a estar en las drogas. Así que señores, vamos a ver qué tal nos va en este partido. Comienza la Liga Santander, comienza el primer partido de la Primera División, hermano, de España. Del fútbol español. Así que señores, estoy muy, pero muy nervioso en este primer partido que me va a tocar. Que sea lo que les quiero, hermano. Vamos a darle. Vamos a darle. Y bueno, señores, ahí está muy bien. Jugamos el primer partido de la Liga contra el FC Barcelona desde el Estadio Caunou. Y bueno, señores, con un público excelente del Club Deportivo Dragón, hermano. Juego mi primer partido de la Liga. Joder, esto es algo súper increíble, hermano. Ahí está muy bien el portero del Barcelona. Era difícil, hermano. Comienza una tarea difícil. Ahí está el Barcelona, si sale con un 4-2-3-1. O sea, es muy complicado jugar así, hermano. Con nosotros con 4-3-3. O sea, ni el Barcelona sale sin este primer partido, hermano. Y bueno, señores, vamos a arrancar este partido contra el FC Barcelona. Primer partido de la jornada, hermano. Así que señores, vamos a ver qué tal nos va ante el Barcelona. O sea, qué manera. No lo pude tocar con otro equipo que no el Barcelona. Para arrancar la Liga, hermano. Para meternos uno de la Liga y demostrar que... Oh, miren cómo se fue, hermano. Vamos a ver ahí tal. Coutinho, por favor. O sea. Primer jugada al balón. Penal. Y datvíncula, hermano. Qué guapo se ve ese uniforme, hermano. Y miren, lesionamos a Arda Turán, joder. Lesionamos al turco Arda Turán. Y bueno, señores. Qué buena manera de comenzar la Liga. Un penal. Vamos a ver a Aurelio Gómez. Qué tal, hermano. A ver si le quita ese penal. Le quitamos un penal al Barcelona. Le acabamos de quitar el penal al FC Barcelona, joder. Hostia, este es el mejor comienzo que hemos tenido, hermano. Vamos a ver. Ahí la toca. Vamos a ver ahorita Quesada. Quesada. Le marca el primero el Barça. Le marca el primero el FC Barcelona, joder. Bueno, este encimó demasiado el Barça. Y bueno, ya no pude hacer nada, hermano. Y bueno, ahí mandó, miren, ese centro ahí. Se fue toda la defensa. Mariano Díaz. Ahí está Fernández. Hostia, vamos a ver, hermano. Ahí la tiene Sergi Busquets. Ah, nuevamente Messi. Se puede escapar Messi, hermano. Se puede escapar Messi, joder. Vamos a ver. Ahí está el portero. Muy bien el portero, pero se la comió, hermano. Se la comió completita Messi, por favor. Miren esa escapada de Messi, hermano. Ahí le tuve que ver el barrio, pero me habrían sacado la roja. Ahí está muy bien el arquero y ahí se la comió. Vamos a ver. Quiero ver a quién tengo, hermano. Aquí. Vamos a ver a quién tengo. No tengo a nadie, hermano. No tengo a Cotsarri. Vamos a probarlo con Mariano Díaz. Vamos a ver el número 9. Aunque ahí está solo, hermano. Pero vamos a probarlo. Aunque ahí está solo, Hurtado. Podemos dar la sorpresa. Vamos a ver el primero. Tapadón del Marc-André Terstegen, hermano. Vamos a ver. Mariano Díaz. Hurtado. Ahí la toca. Muy bien. Ahora se puede venir Marquesano. Se puede venir Marquesano. Se puede venir el disparo. Fernández. 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 Y le acabamos de marcar al Barcelona. A ver. Le acabamos de marcar al Pupu Pupu Barcelona. Porque en el debut de la Liga, hermano, fue que era épico. Estamos dando la sorpresa por el momento, hermano. Miren eso. Vamos a ver que siguiera la jugada, pero... Oh, 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 oh. No puede ser, hermano. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, hicieron la de retar. Miren eso. No pude controlar la pelota. Se me movió todo, hermano. Y miren esto. Le acabamos de regalar el partido al Barcelona. Acabamos de echarnos todo el partido, hermano. Jugamos excelente. Y la última jugada, nos echamos el partido, hermano. Qué regada, por favor. Y bueno, señores. Si hubiera sido este empate, hubiera sido súper increíble comenzar con un empate y ir ante el Barcelona. Pero con esto sí me va a ir súper mal, hermano. La verdad. Quería comenzar, pero ganando, empatando, pero Borja García. Tenía que ser, hermano. Bueno, primer partido que vamos a jugar en casa, hermano. En el estadio Brown Stadium. El pequeño estadio del club deportivo. Bueno, vamos a jugar el primer partido en casa. En la Liga Santander, en la de España. Ante el Celta de Vigo. Y bueno, vamos a ver, hermano. Qué guapo quedó el uniforme, sinceramente. Qué guapo quedó el uniforme. Bueno, señores. Primero partido en casa. Vamos a tratar de aprovecharlo, hermano. Primero partido en casa, en el Dragon Stadium. Acompañar a nadie, hermano. No me fue a acompañar a nadie. Vamos a ver, ahí está Cristian Pavón. ¿Se puede venir Cristian Pavón, hermano? Hostia, ahí está el Celta. Defensor, hermano. ¿Cómo sale el defensor? Ahí está Castillo. Castillo. Y ahí está Quesada. Ahí está Quesada, hermano. No se puede venir el primero. Tapadón, hostia. Tapadón del Celta de Vigo. Del portero del Celta, hermano. Vea todo el móvil, hermano. Y no puedo controlar los controles. Pero sacamos un empate, hermano. Que es positivo. Comenzar con un empate en la Liga. En la segunda jornada. Creo que es positivo, hermano. Creo que es positivo, joder. Bueno, señores. Estamos en la posición número 16. Con un puntito, joder. Con un punto, joder. Y con dos, con seis posibles. Real Madrid, Betis y el Barcelona. Y ya se están encimando a esos equipos, hermano. Y el Atlético perdió. Y el Atlético en nuestro próximo rival, joder. No vamos a borrar este partido contra el Atlético de Madrid. Es del Wanda. Wanda Metropolitano. Así que, señores. Vamos a ver. Ahí tenemos ya. Aquí lo era Cotsarri. Cotsarri. Y Corrales. Son mi todos jugadores ahí, hermano. Vamos a ver cómo los va desde el mítico Estadio Wanda Metropolitano. Así que. Partido Atlético de Madrid, hermano. Hace dos temporadas. Vamos a traer al Corcón. Mirandés. Jugamos ante Deportivo. A la vez. Y ahora nos toca enfrentar Barcelona, Celta y Atlético de Madrid. Así vamos avanzando, hermano. Bueno, vamos a comenzar este partido contra el Atlético de Madrid. Desde Wanda Metropolitano. En Madrid, hermano. Así que. Joder. Vamos a comenzar este partido, hermano. Vamos a darle samba al Atlético de Madrid. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver, joder. Vamos a ver, hermano. Estos equipos no perdonan, hermano, joder. Estos equipos no perdonan, hermano. Y miren, ahí está Tomás, ya mandándome el primero. Ni me dejan acomodarme y de un solo la mandan. Gracias. Ni respirar, hermano, joder. Hostia. Vamos a ver, ahí está Hurtado. Hurtado. Cotsarri. Está Mariano Díaz. Cristian Pavón, el argentino. Cristian. Ahí está Felipe Agusto. Renato Agusto. Vamos a ver, ahí está el Atlético de Madrid. Ahí está Hurtado. Hurtado la saca. Vamos a ver. Ahí está Hurtado. Puede ser. Ahí está Saúl Ñiguez. Luis Advíncula. Vamos a ver, ahí está Mariano Díaz. Ojo que se puede venir Mariano. Ojo que se puede venir Mariano Díaz. Ahí está Hurtado. A la banda Hurtado, hermano. Ahí está Castillo. Poste. Vamos a ver Hurtado. Ahí se me bubeó otra vuelta el teléfono. Aicedo. Corrales. Mariano. 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 Tírela Mariano. Pero no te tarde mucho, joder. Está Felipe Saicedo. Mariano Díaz. Qué tiro más increíble. Qué tiro más increíble. Mejor tiro de la historia del Club Deportivo Dragón, hermano. Un comienzo complicado. Comienzo complicado, hermano. Y muy jodido. Así. Miren esto. No tienen nada de idea, hermano. O sea, no sé por qué. Están debutando Gustavo Pérez. Y bueno, vamos a ver. Tengo que tener paciencia, hermano. Eso es lo que me queda. Tener paciencia. Está Gustavo Pérez. La tira para Felipe Saicedo. Felipe Saicedo la cambia. Qué gran jugada. Felipe Saicedo. Pero no le peguen así, hermano. Buena jugada hizo Felipe Saicedo. Pero se bubió. Gracias. Esos files que nunca faltan en los videos, hermano. Ahí está Mariano Díaz. Miren, si se pasó. Vamos a ver. Trippier. Saicedo. Salió como una bala. Saicedo. Vamos a ir. Muy adelante. Muy adelante. Muy arriba están saliendo los tíos, hermano. Pero aunque sea. Hice jugadas buenas. Sé que era muy difícil comenzar a puntuar con estos dos equipos. Atlético de Madrid, Barcelona y Celta. Saqué un punto ante el Celta. Estoy perdiendo ante el Barcelona. Y perdiendo ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver. Ahorita Felipe Saicedo. Es que Felipe Saicedo es una bestia, hermano. Vamos a ver. Mariano Díaz. Ah. Me pitaron algo. Me pitaron falta. Gracias. Vamos a ver a Rafa Castillo. Este chico me está gustando cómo juega. Vamos a ver ahorita a Rafa Castillo. Vamos a ver el disparo. Pero no alcanzó a bajar, hermano. No alcanzó a bajar ese disparo de Rafa Castillo. Iba bueno, hermano. Iba buena. Pero no alcanzó a bajar. Lástima. Y bueno, poco a poco se acabó. Y se acabó el partido. Victoria del Atlético de Madrid. Bueno, señores. Terminamos así en la tabla de posiciones. Estamos en la posición número 16. Bueno, un empate. Dos derrotas ante el Atlético y ante el cuadro del Barcelona. Así que estamos en la mejora del momento. El próximo partido lo enfrentamos a la Real Sociedad. Al Real Betis. Y vamos a enfrentar al Real Madrid. Comienza difícil. Comienza súper difícil, hermano. Así que vamos a ver qué tal nos va en el próximo episodio. Si podemos sacar aunque sea un punto. Real Sociedad y Real Betis. Son rivales más posibles. Así que, señores. Vamos a ver qué tal nos sale en el próximo episodio. Así que, señores. Un saludo a todos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.